Muy buenas tardes, hoy no sé, mi nombre es Carlos Andrés Media Velázquez, nos encontramos en el Ignacio Fitness Gym de Urrao. Al lado mío se encuentra el señor instructor Carlos Mario Montoya, propietario e instructor del Ignacio también. El día de hoy vamos a hacer una rutina enfatizándolo en el femoral, en el cuádrice. Vamos a empezar primero que todo con un calentamiento, donde vamos a enfatizar sentadilla, levantamiento de rodilla, avanzada. Para calentarlo vamos a realizar 20 veces cada ejercicio durante 3 series. Primero vamos a empezar con sentadilla a 45 grados para enfatizarlo más en el cuádrice. Lo vamos a hacer con la misma posición a 45 grados, que es para concentrar más el cuádrice. Vamos a hacer 12 y 12 con cada pierna. Y vamos a desplazar, a utilizar ya maquina. Vamos a utilizar la maquina HACA, que es también para trabajar el cuádrice. Lo vamos a manejar a 45 grados todos los ejercicios de pierna del día hoy para enfatizarlo más en esa parte muscular. La prenda tiene dos formas de hacerla. En la parte de arriba, que es para concentrar más, lo que es el femoral, o en la parte de abajo para concentrar también el cuádrice. El extensor, que es donde más se concentra el cuádrice en sí. Recuerden que para la hora de trabajar, de ejecutar esos ejercicios, tiene que estar con la asesoría de una persona profesional que les esté explicando o acompañando durante el proceso. Quedan cordialmente invitados. También se van a presentar clases de Zumba. El día de hoy va a haber, los días martes, se van a presentar a las 8 de la noche. Gracias.